hola y bienvenidos a este nuevo vídeo donde te quiero hablar de este producto que es el comino negro también conocido como nigela doble l y este producto tiene una larga historia y tradición de un gran complemento alimenticio y medicinal y un producto que tiene mucho beneficio y todavía no se ha encontrado en ningún efecto secundario pero tú te preguntarás para qué sirve el comino negro vale eso te lo voy a decir ahora que es el comino negro el comino negro es una semilla que proviene de una planta llamada nigela sativa a través de extracción en frío es ampliamente utilizado por personas de medio de medio oriente en el antiguo egipto y en la india a partir de sus propiedades medicinales y terapéuticas cabe destacar que estas semillas conocidas como comino negro son de tamaño pequeño forma de una forma triangular y tiene un olor bastante penetrante y característica cuáles son los beneficios del comino negro para la salud pues los beneficios del comino negro para la salud es caracterizado por su amplio uso a nivel alimenticio y medicinal y bueno acá a continuación te voy a decir algunos de los principales beneficios del comino negro para la salud y el motivo de por qué es beneficioso fortalece el sistema inmunológico debido a su alto contenido en aminoácidos el uso y consumo del comino negro refuerza el sistema inmunológico además del descubrimiento de la presencia de un componente activo llamado timoquinona que posee capacidad antioxidante y contribuye a evitar la degeneración celular también reduce la acción de los radicales libres también combate las bacterias los virus y los hongos también disminuye el dolor e inflamación es conocido el comino negro a través del tiempo como útil para estados inflamatorios patológicos como tumores y afecciones respiratorias también el comino negro controla las reacciones alérgicas además mejora la cicatrización e hidratación de la piel también ayuda a controlar el peso ahora bien vamos a ver las propiedades que tiene el comino negro debido a la naturaleza de esta semilla las mismas confieren propiedades nutricionales al organismo gracias a sus moléculas biológicas estas propiedades son las siguientes primer lugar tiene vitaminas las semillas del comino negro son ricas en vitaminas del grupo b vitamina c carotenos y flavonoides además de timoquinona y retinol por lo que gran parte de su beneficio se ven influenciados por estas moléculas activas también tiene minerales su contenido de minerales se ve encabezado por su aporte de calcio fósforo potasio y magnesio todos estos son importantes e indispensables para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo de forma saludable y eficientes otros compuestos que tiene el comino negro junto con las vitaminas y los minerales pues son tiene también una aporta aporta también ácido graso enzimas proteínas carbohidratos y fibra por lo que ayuda a complementar la dieta de los consumidores y además permite el aprovechamiento de todos los beneficios que mencionamos con anterioridad ahora entre todos los productos que hay por ahí de todas las marcas que hay de comino negro porque consumir el comino negro de DXN buena pregunta te la voy a responder en primer lugar porque DXN tiene una forma patentada exclusiva en la que además de el comino negro las cápsulas contienen clavo y pimienta pimienta negra y para qué sirve esto me preguntarás tú bueno pues para potenciar los beneficios que te da este producto si decides consumirlo además posee como es habitual en los productos de DXN los certificados halal el certificado del sistema de análisis de riesgo y puntos críticos de control también conocido como HACCP y por supuesto el certificado orgánico malasia entre otros el comino negro plus de DXN está disponible en dos formatos de 30 cápsulas y en formato de 90 cápsulas este es el de 30 y esto es todo por ahora por este vídeo espero que te ayude que te sirva y si quieres probar el producto pues si estás en DXN ya sabes cómo hacerlo y si no sabes que si no estás en DXN pues también sabes cómo hacerlo me contactas y ya te explico hasta luego adiós nada banda CLARNE Some